Julio, ¿cómo estás, Raúl? Roberto, buen día, ¿cómo vamos? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Roberto, ¿qué año toca, no? Después del 2020. Sí. Es complicado por el tema de la pandemia, la suspensión de todas las actividades. Bueno, primero contanos un poco cómo se manejaron ustedes el año pasado y luego charlamos un poquitito cómo viene este 2021. Dale, dale. Sí, sí fue un año, la verdad que nadie tenía pensado lo que terminó siendo, ¿no? Una película de terror. Pero bueno, por suerte nos fuimos adaptando todas las modalidades educativas en todos los ámbitos y cuesta, cuesta un poco, pero bueno, nos tuvimos que adaptar a una realidad virtual a través de Zoom y bueno, poder hacer, tratar de dar una continuidad pedagógica a todo lo que fueron los cursos. Pero imagínate que nosotros tenemos una gran mayoría de cursos que son, digamos, prácticos. Entonces, tuvimos que adaptarlo y gracias a Dios se pudo desarrollar, por ejemplo, los cursos de costura, que bueno, se hacían los trabajos, se mandaban fotos, videos, los alumnos hacían los trabajos, por suerte, ¿no?, teniendo la posibilidad de tener máquinas en sus casas, ¿no? Pero bueno, fue todo un aprendizaje en algunas especialidades muy positivo y en otras un poco difícil. Pero bueno. Sí, hubo que adaptarse sí o sí, ¿no? ¿No había otra posibilidad? Sí, sí, sí. Además, calculá que hay familias donde los dispositivos para poder conectarse es uno solo y lo tienen que usar prioritariamente los chicos de escuela primaria, secundaria, y nosotros que somos adultos, o sea, me imagino lo difícil para algunas familias la relación con la educación de este año debe haber sido complicada y más en los tiempos que corren, ¿no? Claro, claro, sí, sí, esto es así. Bueno, ahora las cosas aparentemente cambian para este 2021. Sí, sí, esperemos que sí, o sea, que la educación se pueda volver a dar en forma presencial en todos los ámbitos y que si no vamos a involucionar 10 años en la educación en Argentina, si no, esto no... O sea, es medio difícil opinar sobre temas que son por ahí de mucha susceptibilidad, ¿viste? Pero yo creo, desde mi opinión, que la educación tiene que continuar. Bien. Y ojalá que se pueda hacer y que podamos volver con los protocolos correspondientes y como corresponde, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es un día a día, eso no sabemos lo que va a pasar. No, claro. Bueno, y en el caso del centro de formación, ¿cómo van a ser? Bueno, nosotros, mirá, tenemos previsto, obviamente, te cuento, todo lo que fue el 2020 de pandemia, nuestra institución y todo lo que es centro de formación no puede emitir certificados si no hay una etapa presencial. Ajá. Entonces, el primer mes del inicio del ciclo lectivo 2021 va a ser para terminar los cursos que comenzaron en el 2020. Bien, bien. Hacer una especie de repaso general y una toma de examen para ver los niveles de los alumnos durante el lapso que tuvimos a través de la manera virtual. Perfecto. Y arrancamos con los cursos también del 2021, que es lo que yo te mandé, que estamos promocionando. Sí, lo estamos viendo en pantalla en este momento. Ah, mirá que bueno. Nosotros tenemos, o sea, como siempre, digamos, muchas áreas que tratamos de cubrir. Nosotros dependemos de la Dirección General de Escuelas, somos totalmente gratuitos, sin fines de lucro, o sea, somos, pertenecemos a la educación de la provincia. Los cursos que nosotros tratamos de abarcar distintas áreas, desde lo que es, por ejemplo, administración, lo que es textil, en este caso algo de costura, también tenemos algo de idioma, construcción, algo de salud, turismo, cocina. Bueno, hay una serie de áreas, digamos, en las cuales tratamos de hacer cursos que son relativamente cortos, pueden ser cuatrimestrales, pueden ser semestrales, o algunos pueden ser anuales, dependiendo de la carga horaria que tenga cada curso, ¿no? Bien. Sí, vemos que algunos cursos empiezan en marzo y otros mucho más tarde en el año. Claro, por ejemplo, hay cursos, o sea, si vos te fijás, por ejemplo, en el área de administración nosotros tenemos tres cursos, ¿sí? Tres cursos cortitos, o sea, arrancás, por ejemplo, con liquidación de impuestos, y si a vos te interesa, seguís con el siguiente curso, o sea, termina uno y arranca el otro, termina el otro y arranca el tercero, y en el año tenés tres cursos de administración, ¿me seguís? Sí, sí, correcto. Entonces, vos tenés la posibilidad, si querés, hacer un curso de contabilidad, y si te interesó, hacer uno de prácticos en conserva de alimentos, por decirte. Sí, sí, sí. Tenemos un curso de coordinador turístico, recepcionista y conserje de hotel, que hace mucho que no se da acá en Pinamar. Dentro del área de salud, damos un curso de auxiliar de familia especializado en el cuidado de niños, también, que es muy interesante. Lo hacemos con adultos, en la parte de discapacidad también. Bien, vamos variando de acuerdo a los años para generar, digamos, para que no sean todos los años con las mismas facilidades, ¿no? Los profesores, ¿cómo se eligen? ¿Cómo es el tema de los docentes que están a cargo de las áreas? Mirá, por suerte tenemos un plantel de docentes muy interesante, o sea, los que están actualmente, ¿no? El staff actual. Pero nosotros dependemos de la Dirección General de la Escuela. Entonces hacemos un llamado a través de Secretaría de Asuntos Docentes, Jefatura Distrital, se llama convocatoria, o sea, nosotros se hace una reunión, una mesa distrital, por ejemplo, que se llama COPRES, donde ahí se determinan los cursos posibles para Pinamar y se evalúan las posibilidades y las necesidades de Pinamar. O sea, sale un curso. En ese momento es un curso nuevo, entonces ahí se hace el pedido a Jefatura Distrital, a Secretaría de Asuntos Docentes, se convoca a los posibles profesionales o la gente que esté interesada a poder cubrirlo, de esa prueba de selección se toma un examen, de ese examen salen las personas idóneas y ahí toman el cargo para dar los cursos. Perfecto. Esa es la manera. Es la mecánica. Bueno, muy bien. Estos cursos son gratuitos, esto hay que recordarlo, y tienen una certificación oficial. Exactamente. Son certificaciones oficiales de la Provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Escuelas. Sí, somos totalmente gratuitos, sin fines de lucro. Solamente como cualquier escuela pública tenemos una cooperadora que es a voluntad. Que de ahí salen, bueno, los insumos y las cositas que compartimos con la secundaria 3 para lo que es limpieza institucional, un montón de cosas. Roberto, respecto a los protocolos, ¿ya están definidos para el regreso a la presencialidad? Sí, hay un montón de medidas y de protocolos ya establecidos que son, por ejemplo, te doy algunos porque es muy largo, ¿no? Pero que, o sea, el tema de que sean lapsos cortos o periodos cortos de clases con un pequeño lapso de intervalo, que las ambientes estén ventilados. Por ejemplo, en un aula normal de nuestros salones, que tienen aproximadamente una capacidad para 40 o 30 alumnos con L, van a poder estar 10 o 12, o sea, se achican y se hacen distanciamientos. O sea, que nosotros vamos a tener que ir viendo cómo podemos adaptar la cantidad de alumnos que tenemos, o sea, esto nos va a llevar a un pequeño desarrollo, digamos, una logística para poder realizar el inicio de clases. Yo, estamos planificando todo, pero si tenemos mucha cantidad de alumnos es muy probable que tengamos que ir haciendo partes presenciales y partes virtuales para que, darle la posibilidad a todos de que puedan ocurrir, porque si no necesitaríamos muchas horas, muchas más horas para poder desarrollar las clases, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, hay muchas medidas de desinfección, sanitización, sí, es fundamental, hay un protocolo importante que abarca mucho, sí, pero bueno, va a ser un, o sea, yo, la verdad que va a ser un año de aprendizaje también, a convivir con esto. ¿De qué se trata, y disculpame te interrumpo, no? Pero para ahondar en algunos temas, por ejemplo, ¿de qué se trata el curso de Cultura del Trabajo? Ah, mirá, ese es un curso que nosotros lo, hace ya un par de años, lo implementamos en el centro. Pero no tiene aplicación en la Argentina, esto es para el exterior, digamos. Mirá, nosotros lo que hacemos con ese curso, que parece una pavada, ¿no? Es un curso muy corto, en horas. Nosotros le llamamos cursos transversales. Y en media hora lo liquidamos, un curso de Cultura del Trabajo, ¿en media hora le podemos dedicar? No, no, te cuento que es la intención nuestra. Nosotros hacemos muchos, muchos cursos, pero todos los cursos tienen que hacer ese periodo, o sea, ese lapso cortito que es Cultura del Trabajo, que va certificado también. Y son, es una semana, una semana destinada a cada uno de los cursos, ¿me seguís? Sí, o sea, por ejemplo, inglés para hotelería y gastronomía. Termina el curso y están obligados a hacer este pequeño curso transversal de Cultura del Trabajo. ¿Dónde? Se les da un pantallazo de todo lo que es la inserción al mundo laboral, por ahí cómo desarrollar un microemprendimiento, cómo es, digamos, los derechos y las obligaciones de un trabajador dentro de un trabajo formal, una serie de cosas que son interesantes para que cada alumno, digamos, después de haber desarrollado un curso, tenga este pequeño curso. Una pequeña herramienta de cómo aplicar lo que estudió, digamos. Cómo desenvolverse, claro, si quiere hacer una microempresa, un microemprendimiento, o saber cuáles son los derechos de un trabajador en un empleo formal, o todo. Bueno, hay algunas cuestiones que son muy interesantes, ¿no? Algunos cursos que parecen ser muy interesantes. Lo que no me imagino es cómo se pueden hacer que no sean absolutamente presenciales. Bastante difíciles. Eso. No sé. Bueno, o sea, como te digo, nosotros tenemos, por ejemplo, un curso de colocador de paneles de yeso, ¿no? O un curso de revestimientos plásticos. Es un curso que si no lo desarrollás con un gran porcentaje de desarrollo práctico, la gente se aburre, o sea, no podés darlo, además que no podés darlo de forma virtual totalmente. Sí, la parte teórica o fundamental. Pero saben que hoy hay un montón de herramientas, videos, pero no es lo mismo que enseñarle en el lugar haciendo una práctica real. Por supuesto. Y palpar las herramientas y conocer los pesos, la dinámica que hay que tener con algunos materiales, ¿no? Hay cursos, por ejemplo, como el de inglés, ¿no? Que nosotros tenemos dos modalidades de inglés para turismo, que ahora estamos en el nivel 2, se dio el año pasado el nivel 1, inglés para gastronomía y hotelería. Ahí hay un curso que si lo transformás a virtual, no pasa nada. ¿Por qué? Porque vos tenés que dar una clase, desarrollar, hablar, a través de una pantalla lo podés hacer, incluso hasta capaz que es más beneficioso que hacerlo en tiempo real. Pero hay cursos a los cuales te ves obligado a tener una llegada al territorio, al aula. Y bueno, estamos, te digo, yo creo que en todas las modalidades de la educación tenemos un montón de herramientas para poder desarrollarlo, pero hay que ver cómo plasmarlas. Por ahora las clases van a ser presenciales y esperemos que se pueda y que logremos, bueno, desarrollar todo y que no tengamos ningunos inconvenientes respecto a esta pandemia que nos está pagando. Bueno, Roberto, ¿fecha de inicio entonces? Nosotros arrancamos el primero de marzo con el ciclo lectivo 2021, así que primero de marzo, todas las personas que, o sea, desde ahora, desde más o menos en estos días, el 12, nosotros ya empezamos a ir a concurrir en forma pasiva a la escuela, a escribir. Tenemos las modalidades para inscribirse, pueden ser a través de Facebook, que es FP402-PINAMAR, a través de un número que es el número de celular propio del centro, que es a través de WhatsApp, donde nos pueden mandar un mensaje y anotarse para no ir a anotarse en forma presencial, si esto le produce un poco de miedo. Es 2254-6128-77, ese es el WhatsApp de nuestro centro. Ahí se pueden inscribir de 18.30 a 21.30, a partir del 12, o desde ahora, si quieren. Bueno, se le mandan un WhatsApp y queda ahí el mensaje. Perfecto. Exactamente, queda ahí. Y bueno, los invito, bueno, como les dije, o sea, los cursos, tenemos cursos de gastronomía, que no hablamos, que conserva alimentos, Fidero, que es elaboración de pastas. Sí, estaba viendo el curso de Fidero. ¿Qué apoyo deben estar reventando los teléfonos del Estado para apoyarlos, por estos cursos? Si algo el hombre necesita hoy en día es perfeccionarse, salir con algo abajo del brazo, ¿no? A buscar la buena. Mira, siempre lo que nos pasa es que por ahí los ciclos económicos son los que por ahí van cambiando de la manera de que la gente, de los adultos, te hablo, ¿no? Que la gente concurre a los... Siempre hay interés en la educación, pero me ha sorprendido notablemente, nosotros recibimos la aprobación de nuestra planificación por el tema de la pandemia muy tarde. Vos calculá que nosotros, generalmente en octubre del mismo año del 2020, en este caso que estoy hablando, ya teníamos la planificación aprobada y empezamos a promocionar los cursos. ¿Pero qué pasó? Con toda esta situación, desde FP, que es nuestra sede madre, recién hace cuatro días que nos confirmaron que estaba aprobada la planificación. Por eso nosotros no difundíamos, porque sin tener la certeza de que estos cursos se van a poder realizar, no podemos difundir. Automáticamente cuando lo empezamos a pegar en las redes y a mencionarlo, explotó todo. O sea, la gente tiene como una necesidad de capacitarse que me parece que es superior a lo que nos está sorprendiendo. Y bueno, es que está bien, es que por lo que hoy tenemos planteado como vida, la única salida que puede tener un padre de familia, una madre de varios hijos que necesita... Es capacitarse. Es capacitarse. No hay forma de competir de otra forma que no sea capacitado. Si no, tenés una condena... Estás condenado a una sociedad muy micro, ¿no? Muy pequeña, ¿no? Estás en un punto muerto, depende de un plan social o lo que fuere, pero... Vos fijate que la educación de adultos, en nosotros, la mayoría de las personas que vienen acá son personas grandes, aunque se pueden anotar chicos a partir de 16 años, no es que es exclusivo para adultos, ¿no? De 16 años, en adelante, con la escuela primaria completa, que eso no te lo había mencionado. Pero la gente adulta está fuera del círculo y de... Hoy en día, si no tenés un secundario completo, hoy te diría que ya el secundario es corto, pero la gente grande no puede insertarse en el trabajo del día a día normal. En el mundo del trabajo hay una gran cantidad, un porcentaje muy grande en Argentina, que están desconectados del sistema. Entonces, estos cursos, estas herramientas, que por suerte se desarrollan en toda la provincia de Buenos Aires, que era lo que antiguamente era la escuela de artes y oficios, ¿te acordás? Sí, seguro. Después se transformó en la escuela técnica y hoy, gracias a Dios, tenemos la escuela técnica y tenemos esto, que sigue siendo muy importante para que la gente se entusiasme, se desarrolle y pueda llegar a... Y vuelvan a creer en el hecho de laburando se progresa, ¿no? Sí, sí. Porque hay como un desánimo. O sea, nosotros tenemos muchos ejemplos, o sea, yo me dedico a formación profesional desde el año 2003. En esa época no había centros acá en Pinamar ni en Madariaga. Había un único centro de formación profesional que estaba en Villa Quechel. Yo viajaba y era docente en ese centro. Y veníamos a Pinamar con los cursos a dar a Madariaga y a lo largo de todos los años vos te vas dando cuenta de que hay chicos que lo usan como una herramienta para perfeccionarse y otros adultos que lo usan para desarrollar algo que después lo llevan a la realidad. Nosotros tenemos muchos ejemplos. Yo tengo miles de historias de alumnos de 85 años que venían a mi clase y me decían, profe. Es buenísimo. Es buenísimo, ¿no? Pero es así. Y después, gente, por ejemplo, el año pasado, el anteaño, una chica que fue la última vez que habíamos dado Fidero. Ahora lo estamos repitiendo, hace dos años que lo habíamos dado. Es una chica que se capacitó, le gustaba a una chica joven, pero no tenía una herramienta. Estudió, se capacitó con el certificado nuestro, que es provincial, está bien, pero le dio el impulso y hoy en día tiene una fábrica de pastas secas en Villa Gissel y le va bárbaro. Me alegro de escuchar esos finales tan felices, ¿no? Claro, porque la gente a veces necesita una herramienta, un impulso, una ayuda y una vez que lo descubre, no lo paras más. Bueno, bienvenido sea. Roberto, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Siempre el año pasado o el anteaño creo que hicimos una nota y es muy lindo hablar con ustedes y gracias por brindarnos el espacio. Bueno, pero que el oyente, el que está ávido o con una asignatura pendiente pueda saber que hay opciones y estas son gratuitas y son ampliamente confiables y hoy a pesar de la pandemia todavía se pueden realizar porque hay gente que, como usted, que está esperando esta mano que se extienda, están preocupados por ver a ver cómo van a hacer llegar esta cadena de conocimiento de un lado al otro sin que sea presencial en algunos casos y bueno, de a poquitito nos vamos acostumbrando a convivir con esta pandemia. Julio, lo despedimos ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, gracias. Roberto, un abrazo. No, gracias a ustedes. Adiós. Bueno, Roberto Atencio desde el Centro de Formación Profesional 402 de aquí de Pinamar. Funciona, repetimos, en la Escuela Secundaria Número 3 de Avenida Intermedanos, un poquito antes de Martín Pescador y bueno, con esta opción de cursos gratuitos para este ciclo lectivo también. Bueno, buenísimo. Con presencialidad, de eso están hablando justamente. Pausa, ya venimos. En Diarco tenés oferta.